En los próximos días, la sala penal resolverá a favor o en contra de la apelación que interpusiera la defensa de los tres jóvenes homicidas de Samuel Alejandro Magregor Cervantes. Después de más de siete meses analizando la situación jurídica de los jóvenes, el tiempo se agota y la sala penal deberá informar al respecto de este polémico caso. En el mes de marzo del 2017, fueron sentenciados a 54 años de prisión los tres homicidas del joven de 17 años de edad, a quien le quitaron la vida en febrero del 2013. Un mes después, los sentenciados presentaron el recurso de apelación ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tratando de buscar que se disminuya su condena, pero será en los próximos días cuando el órgano jurisdiccional emita su fallo, aunque los homicidas permanecen en prisión en el centro penitenciario de San Francisco Coben. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake. Con el periodo de tills Position 3 120 Dias Manu. El Daniel Sánchez. Sólo tienes todos. ��